Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol A ver, es primera vez en Chile que asisto a un seminario con este título El amor y futuro de Dependentismo y Valencia a los 50 años de hoy Y con eso quiero destacar la importancia tremenda que tienen Desde el punto de vista de los organizadores y de ustedes que están participando Hay una fusión de intereses de diferentes compañeros de diferentes países y universidades Que están rescatando esto He participado en varios eventos fuera, en México, en la UNAM, en Puebla, en Brasil Se han publicado allá muchos libros Pero no sé, puede que sea de mi ignorancia Pero parece que es primera vez que se organiza algo sobre la teoría de la dependencia Así que estoy muy contento y emocionado un poco Mira, yo quiero hacer una especie de recuento de la teoría de la dependencia Desde la economía mundial y de la economía mundial hacia Chile Una vuelta, sí Y eso creo que quedó plasmado en la presentación Que realizamos en el libro que ha sido rescatado por Craxo Y publicado como un clásico recuperado Entonces esa sección de clásico recuperado es re importante Porque recupera trabajo olvidado de varios compañeros de varios países La mayoría ya no está con nosotros Y aparece, digamos, como una cosa importante O sea, de publicar algo que fue publicado en 1970 Después de algunos años posteriores Y ya nunca más se publicó Y resultaba ahora Entonces cuando se hizo esa propuesta Que nosotros con Roberto aceptamos de inmediato Él escribió unas notas Acerca, un poco la idea era ver ese documento Imperialismo, dependencia, relación económica internacional A la luz de lo actual Entonces, cada uno decidimos hacer una presentación Aparte Y para mí significó hacer una especie de recuento De todo mi trabajo académico Desde esa época hasta ahora Porque había que vincular ese libro con los recientes Pero además hacerlo solo en 8 páginas O 10 páginas 8 o 10 Y el número de palabras O de no sé qué No más que eso Así que difícil pelear Y entonces Y además había que hacer en eso Una presentación De Que lo que era el seso Y ahí Bueno Para Por el problema de tiempo también Ya Juan Cristóbal ha dicho Varias cosas acerca Del grupo del seso Y este primer grupo Digamos Que es el camisito Como Del dentista Y su gran producción Yo ya en la mañana Contaba Cosas que Son importantes Porque Bueno En exceso En un periodo corto de tiempo Se publicaron Varias cosas Y eso se debió Fundamentalmente Que había un proyecto De investigación De Fundamentalmente De Teotonio Y de Bania Pero que fue discutido Con nosotros Así que más de alguna cosa Debemos haber agregado Nosotros así Pero El proyecto es De Teotonio Y de Bania Y ya venía Con cierta elaboración Desde Brasil Esas ideas Y por supuesto Ya estaba en la mente De Los temas centrales No era Así que había que Llevarlo a investigación Era Una especie de Seguir la investigación Para luego Proceder Casi en forma paralela A la redacción Y Y entonces Bueno Se publicaron Todos esos trabajos Que han sido Importantes Y que tuvieron Mucho impacto En los primeros años Yo no era Consciente de eso Realmente Cuando Llegué a México Asilado En el 75 Llegué a la Casa de Teotonio Si ya O sea Con ello Teotonio y Bania Cases Familiarias Hasta Cierta Y continuamos Eso con Familiares De Teotonio Entonces Bueno Ese trabajo Fue posible Por el proyecto De investigación Por el trabajo Así Académico De investigación Porque Teníamos que Exponer Frente a ellos Trabajos Que ellos Ya conocían Y Recibimos Ayuda También Importante La diferencia De edad No era Más de 5 años Yo creo Haber tenido 24 Y Cerca de 30 Y Además Hacer clases Y publicar Entonces Eso ha sido Importante Y bueno Ha marcado Mi vida ¿No? Entonces Eso se relata En la primera parte Del trabajo Del libro De mi presentación Al libro Y El libro Imperialismo Dependencia Y Relaciones Económicas Internacionales Sí Inicialmente Fue nuestra Tesis de grado Para recibir El título De ingeniero Comercial Dimensión Ineconómica Que lo presentamos Frente a un jurado Y que fue aprobado Y así obtuvimos Digamos El título Eso fue En el 69 Y se publicó Como libro En el 70 Yo Y Y después Rápidamente Supimos Porque Llegaron mucha gente De varios países Así Estudiantes Y profesores jóvenes Y se llamaban Los materiales Y los reproducían Afuera Los trabajos de Tetonia Los de Bani Los nuestros Porque Bani Escribió Y yo creo Varias cosas Que no deben estar Porque Recuerdo Que nosotros Discutíamos Ahí con ella El problema De la nueva tipología De la situación De los países Recuerdo Y Como podíamos Hacer comparaciones Claro Publica después Pero gran parte De sus cosas Estaba ahí Como hay El dicho Que a veces Me lo aplican A mí también De que A algunos Académicos Hay que Retirarle el documento No lo quieren Entrar a mí Eso me señaló Tomás Murián A mí En relación Al trabajo Ese De la sobreproducción Mundial De Cobre Que No fue hecho En el En el Acciprocamente Fue hecho En el centro De investigación Que dirigía Fernando Leiva Que está aquí Y que yo Trabajaba Junto con él Ahí Y Fernando También me decía No sé si te acuerdas Si tienes que terminar De ese trabajo ¿Hasta cuándo? En que al final Lo puede haber Que un error Estalístico Un error Estalístico Destruye No Entonces Bueno Se publicaron Varias cosas Exigían eso Y quizás Pasó eso También De que Algunos No Querían Chegar Los trabajos En fin Y esto De las publicaciones Lo publicaron Ahora En esa época Yo no había Estudiado el capital Si no Y era militante Comunista De la juventud Si había Leído la biblia Si Y Pero me parecía Importante Así Ideas Más o menos Centrales Que aquí hay Una explotación De los trabajadores Yo eso lo veía La lucha de clases Pero no No había Leído Eso es así Nada del capital Y creo que Ni del manifiesto Comunista A pesar que Era uno de los textos Que se le dio Posiblemente Lo leí Pero después Yo lo he recuperado Mucho El manifiesto Entonces La teoría De la dependencia Yo creo que Reivindica A Mart Abiertamente Y yo creo Dejar anotado Aquí lo siguiente Adam Smith Escribió su libro En 1778 1776 1776 Ese libro Ha sido Reivindicado Por Milton Friedman Y él dice Que el libro De Adam Smith Es El texto Fundamental De la teoría Moderna Que ellos desarrollan El libro De Adam Smith O sea que El neoliberalismo Está basado En Adam Smith Pero claro Al leer Ya después Adam Smith Sacan las cosas Que a él Le interesan Porque también Ahí está El problema De la explotación De los trabajadores Y de la fuerza De la organización Patronal Que son unos pocos Y de la organización De los trabajadores Que son muy chiquitas Y que los trabajadores Imposible que puedan Aguantar mucho tiempo La huelga Y los empresarios Por decir uno Tienen 40 cosas Muy buenas Que uno podría Reivindicar Ahí Ya Al inicio Incluso en relación A la teoría Del valor Y del reparto Del producto global Bueno Pero Me puedo ir A otros lados David Ricardo Escribió En 1917 O sea El libro De Adam Smith Fue 91 años Antes Del tomo 1 Del capital Y David Ricardo Escribió Su libro 50 años Entonces Esto es importante Porque hay toda Una discusión Que dicen Pero Texto añejo Otra época Otra Es otro momento El desarrollo del capitalismo Un documento Teórico Fuerte Y que necesita Ser Trabajado Y analizado Críticamente Bueno Bueno Todos saben Que con el golpe Bueno El libro este Algo sobre Frank Frank participó Bastante En la época De Yo entiendo Del 67 Al 70 Se fue De abajo Y nosotros Podríamos decir Que Éramos Éramos como discípulos Iba siempre Y se juntaba Con nosotros Ahora Pensando Como él Era economista Y él El sustecto No trabaja Mucha información Estadística Como cuadro Pero tiene Una reformación Está permanentemente Analizando la información Y después Yo con él Con Teutonio Y con La Habana Hemos tenido Participaciones En México En Cuba En Brasil Muy íntima Y Como anécdota Él Dice Me contó A mí Estuvimos juntos En una conferencia Teutonio organizó Algo de la Reden En México Que reunió A gente De Del grupo De Valencia Los tres Investigadores De Valencia Estaba Frank Sanitainí Y me invitaron A mí Siempre me invitaba Yo era quizás El único Economista Del grupo Y yo Bueno Estando Con Frank Ahí De repente Dicen Vamos a organizar Un tour Por Brasil Y Frank tiene que ir Con el grupo De Valencia Y él dice No Yo estoy enojado Yo quiero Quiero ir Con Por ejemplo Caputo Para mí Fue una cosa Emocionante Yo fui Mueve Fue un sábado Después En Florianópolis Y recuerdo Perfectamente Cómo él Ya estaba Con problemas De movilidad Y hizo una clase Y Se paró Como pudo Hizo Como un gráfico Y después Con su mulera Decía Entonces De aquí Creíme que Oh Eso Como imágenes Pero La anécdota Es que Antes de eso Digamos Esto fue No sé Hace Dos décadas Una cosa así O tres Pero ya En la época Del sexo O días después No sé Me comentó Lo siguiente El libro De ustedes Yo lo propuse Para que fuera Premio De la Casa De las Américas En Cuba Como había sido El libro De Sergio Ramos Que tuvo El premio De la Casa De las Américas Pero Después yo O en Paralelo a eso De la propuesta Yo había hecho Una crítica A la dirección Cubana Así que Creo que Por eso No Y creo Que sí Porque Para que me Iban a contar Una cosa Que no fuera Verdadera Porque además En Cuba Ya habían publicado Varias cosas Nuestras En la revista Esa Pensamiento Crítico Que después Se cerró Pensamiento Crítico Porque era Muy crítico Yo quisiera Que las cosas En Cuba Se mejoraran Se mejoraran Quizá Cada vez He pensado Eso Desde hace mucho Tiempo Tengo Grandes amigos Ahí Pero Tengo un trabajo También Porque eso Hay que hacer Un análisis Crítico De Cuba Socialista Que está En principio Aquí no se aplica Para nada Lo de Marx Hay mucho Monetarismo Cosas así Como el mercado Negro Es muy difícil De controlar El mercado Debe funcionar Marx El primer tomo Del capital Dice Se llama La mercancía Y la mercancía No es cualquier producto Sino que Es una producción Que tiene que ir Al mercado A consolidarse Y a validarse Bueno Ese Es un trabajo Crítico De Cuba Y cada vez Uno va Pensando Que la situación Se pone muy difícil Porque Ya hay un comportamiento Muy difícil De la sociedad De transformar Bueno Igual Me estoy yendo Para otro lado Pero tiene que ver Con la teoría De la dependencia Hay un trabajo Sobre Venezuela Que tiene su origen En el 2008 Y que después Hice una síntesis En el 2006 Que aparece Que ha sido publicado Aquí El Le Món Diplomática Que se publica ahí Porque tenemos Un amigo Que nos aprecia Porque después Nos dejaron De publicar En el mostrador Donde publicábamos Algunas cosas Porque llegaron Intereses Económicos Y en relación A Venezuela El libro Se llama 2016 Venezuela En el Cusijada Pero En el 2016 Toma Trabajo En el 2008 Porque Creo que Chávez Conoció Ese trabajo El trabajo Muestra ahí Lo siguiente Me estoy yendo Al otro lado Pero ahí Muestra lo siguiente Venezuela Se ha transformado En un Hay una categoría Que En la economía Que se puede ver La posición internacional Del país Si es acreedor O si es deudor Y Analizando los datos Venezuela Es País Acredor Y hay un gráfico Donde se transforma De deudor Que era en acreedor Y como acreedor Incrementa Esa situación De acreedor O sea Una cantidad De capitales Venezolanos Afuera Mayor Que La deuda Que Los Capitales Y Entonces ¿De dónde sale eso? Bueno En síntesis Porque nos voy a explicar Completo el trabajo Es que Se califica A En el documento Y esto Presentado También A compañeros Venezolanos Que Lo apreciamos Y lo publicamos Que Venezuela Es un país capitalista Rentista ¿Sí? Y eso De acuerdo Con algunos ministros Que decían eso En el 2008 Pero no solamente eso Pero no solamente eso Sino que Un País capitalista Rentista Perverso ¿Sí? Porque está beneficiando A los sectores Que pueden derrotarlo Y perjudicando A los sectores Que pueden Apoyarlo Porque En el fondo Se estaban robando Entre La burocracia Estatal Y el sector Privado La renta minera Y no era poco Sino era La renta minera De tres o cuatro años Así Los montos acumulados La cantidad de dinero Y permanecía Fuera del país Bajo la forma De depósito En dinero De tal manera Que esperaban En cualquier momento Así No era una inversión A largo plazo Nada de eso Caen Y traían esos Y se compraban Todo Venezuela Y además Desde el punto de vista De los salarios ¿Sí? En los otros países Los salarios Permanecían Aumentaban un poco En el caso de Venezuela Los salarios De los Trabajadores Disminuye Entonces la síntesis Esa Hay un análisis De los sectores sociales También Bueno Volviendo al libro El libro tiene Cuatro capítulos El primero Se llama Apunte para una crítica A la teoría ortodoxa Del comercio internacional El segundo Se llama El desarrollismo Y la relación económica Internacional De América Latina El título No me gusta Porque No refleja La crítica Que es la crítica Que Juan Cristóbal El tercero Era la teoría Del imperialismo Los clásicos Del marxismo Y el cuarto Es los cambios Más importantes Del sistema Capitalista Múnico Algunos han dicho Que posiblemente El libro Que debería haber escrito Soyotéonio Pero que lo hace A través De Caputo Y de Pizarro O de Pizarro Y Caputo No sé A veces Para desprestigiar También Para desprestigiar Gente De nuestro ámbito Gente conocida Porque algo de eso hay Pero creo que Nosotros con Roberto Como economista Fue un complemento De De la teoría De la dependencia Y de la demostración Y de cada caso Por eso también El neoliberalismo Criticó mucho La teoría De la dependencia Pero para él Era relativamente fácil Desprestigiar La teoría De la dependencia Más desde el punto De vista Sociológico Y político Porque ellos Piensan que la única Ciencia Es la economía Digamos No sea así Que los demás Son apreciaciones Con fuertes Fundamentos Ideológicos Pero Fueron muy duros Con ellos Pero particularmente Duros con Con el dios De la dependencia Que dejó De publicar Y además O sea Fue muy crítico Porque hubo una Transformación En América Latina Los cursos Más avanzados En el caso De México Desaparecieron Todos los cursos Casi De economía Masista Y Así que Fue muy dura La crítica A este Entonces Este seminario Se incluye también En la recuperación En las últimas décadas Se está dando En varios lados Y estos capítulos Cada uno de ellos Puede servir Para desarrollar cosas Porque el libro Es la teoría Las ventajas comparativas Las ventajas comparativas Bueno Las desarrolló David Tecardo Ni con el nombre Ese Pero la idea Era esa O sea Los países Tienen que especializar En aquellos países En aquellos productos Que tienen mayores eficiencias Relativas Y entonces Bueno Ricardo Nosotros Lo caracterizamos Como economista De economía nacional Porque La teoría De ellos Es De que los países Son autónomos Casi Tienen Y más poco Después La macroeconomía Toma No sé La macroeconomía Cerrada Y después Abierta Incluso Habla de economía Cerrada O economía nacional Y el resto del mundo Eso lo aplica A los de Chile Economía chilera Y el resto del mundo Como Lo debería ser Un poco Alroés Si el resto del mundo Y la economía chilera Bolivia también Entonces Pero Plantear lo siguiente Igual que El metodolismo Metodológico De la libre O sea Si Si las personas Todos Persiguen Su esfuerzo Y egoísmo Individual Esto va a haber Un beneficio Colectivo O sea Si los países Se especializan Va a haber Un beneficio Universal De las naciones Que va a unir En un gran Fraternidad Hablar a Ricardo Ojo A Ricardo Es muy importante Porque Ricardo Dice también En su presentación Que el problema Principal De la economía No es La producción Económica Sino que es La distribución De producto Entre las tres Clases Entre los Trabajadores Entre Los Rontistas Los dueños De los Objetivos Naturales Y el Capital Por eso En su época También fue Criticado O sea Yo todo esto De Ricardo Lo he estudiado Después Y a Mar Después ¿Qué es lo que dice ¿Qué es lo que dice Marx En el discurso Sobre Para discutir Con Ricardo La libertad De comercio Con la libertad Que se invoca Es la que reclama El capital Para aplastar El trabajador Porque el libre Comercio La idea Es unir A los países Sobre la base De producciones Intercambiadas Y después Marx dice Por ejemplo No debe Maravillarnos El que Los libres Cambistas Sean Incapaces De comprender Cómo puede Enriquecerse Un país A costa De otro Ya que Esos mismos Señores Se niegan A comprender Cómo Dentro De un país Puede Una clase Enriquecerse A expensas De otra Y agrega Man Solamente A la burguesía Se le podría Ocurrir La idea De llamar Fraternidad Universal A la explotación En un plano Cosmopolino Todos los fenómenos Destructores Que la libre Concurrencia Provocan Dentro De un país Se reproducen En proporciones Aún más Que En el mercado Universal Entonces Como pueden ver En este capítulo Que es una crítica A la teoría Octodoxa El comercio Internacional Y es una crítica A todos los Manuales De economía Internacional En fin Podría hacerlo Digamos En la actualidad Y hay que hacerlo Pero Este capítulo Y la presentación Se eleva Hacia la economía Mundial Ya está ahí Como el tema De ahora Porque en esa época Tenía poca resonancia Porque La idea Es que había Habido todo Un desarrollo Sobre la base De cierto nivel De proteccionismo De la economía El modelo De desarrollo Hacia adentro Substitución De importaciones Entonces En esa época Tenía poca resonancia Pero ahora La cosa Del libre comercio Tiene una resonancia No Con la globalización Y el desarrollo De la economía Mundial O sea En el fondo Se ha construido Una economía Mundial Consoñada Una economía Mundial Que tiene Una estructura Productiva Y la circulación Mundial De la mercancía Por sobre los países O sea Y eso En base A la libertad Del comercio Y fundamentalmente A la libertad Del movimiento De capital Entonces Este capítulo Lleva Fue presentado En ese tema Y en la presentación Que hacemos ahora En la comunicación Elevamos ese tema Hacia la situación global Y también O sea Llamar la atención Porque Estados Unidos Con Trump Aparece Ya con La idea De este Estados Unidos Primero ¿Qué significa? Fueron los más beneficiados Por la globalización Eso no sabe No hay duda La información Y fueron también Perjudicados Los trabajadores Y sectores Menos En beneficio De la agenda Y lo que propone Estados Unidos Primero Es Desarrollar Con más fuerza El proteccionismo Porque siempre Fue un nivel De proteccionismo En Estados Unidos Todos los demás Pueden abrirse Nosotros controlamos Esa situación Es más Con Y China Aparece Como el campeón Del libro de comercio Ese capítulo Tiene su autoridad Y eso es lo que se relata Aquí En parte Creo Mira Sí Yo creo A ver La idea es esa Que cada capítulo ¿Cuántos minutos Queda? En realidad Ya estamos En la mesa Nos estamos Comiendo un poco El tiempo De la siguiente mesa Pero Por eso Mira Todo está En ese documento Y quizás Pasamos entonces A lo de Chile Mira Cada capítulo Hace eso Mira El segundo Es una crítica Es una crítica Dura a la Cepal Porque la Cepal Considera Que el capital Extranjero Es fundamental Para el desarrollo De la economía nacional Nosotros decimos Ahí Con una cantidad Muy grande De información Estatística Que eso No es Así Que al contrario Si la transferencia De capital Es un poco La síntesis Del grado De explotación Y de la apropiación De los recursos Que podrían servir Para el desarrollo Bueno Que se apropian Gran parte De El capítulo Sobre el imperialismo También Si incluso Presentamos a Lenin Pero criticamos a Lenin Presentamos a Moharin Pero criticamos a Moharin Presentamos a la Rosa de Luxemburgo Y la criticamos Y le decimos Cómo está en la actualidad Y decimos Que ellos A pesar de todo No se preocuparon Porque En la clasificación Que decía Marini Y Frank Llevaban A una Hacia una Precisión O reformulación De la teoría De la dependencia Pero hacia Pues En el caso Personal En el caso Yo he tomado La crítica De la teoría De la dependencia Para desarrollarla En la perspectiva De la economía Mundial Y el tema Fundamental Del trabajo Es la economía Mundial Capitalista Así como En Chile El tema Fundamental Es el cobre Y algunos En algunos Seminarios Bueno Se reconoce Eso Y no es posible Entender Las economías Nacionales Sin tener Presente La existencia De la economía Mundial Por sobre La economía Como una Totalidad Superior De suma Superior A la suma De las partes Y eso Está Precisado Teórico Y prácticamente Así Entonces En Chile En Chile Mira El cuadro Es clarísimo La economía Creció Del 91 Al 97 Y empezó A bajar Y eso El trabajo Se llama El capital Extranjero Y el agotamiento Relativo Del capitalismo Númeral Chile ¿Sí? Está clara La gráfica Y eso Va a continuar ¿Sí? Eso La segunda Grafica La inversión Extranjera Directa En el exterior Creció Durante La unidad Popular O sea Durante Los gobiernos La concertación Después ¿Sí? ¿Siguiente? Se fijan Ahí Está en el documento Y se puede distribuir Es gratuito ¿Sí? ¿Sí? Es la deuda externa Chile 173.000 ¿Sí? O sea Que Ya ¿Sí? Crecimiento De la deuda externa De América Latina Y los países seleccionados En todos los países Crecen Pero miren En Chile El crecimiento En tasas 1.500% ¿Sí? En todos los países O sea En algunos países Critican Disculpa Que ya 3.80 Un crecimiento Muy grande De la deuda externa De América Latina Y yo también Estoy de acuerdo Con eso Tremendo Crecimiento Pero en Chile Ustedes ven El crecimiento De la deuda externa ¿Siguiente? No Ahí Ahí No El crecimiento De la deuda externa Perdón Pero Deuda externa Pero el 5 Este Crecimiento De la deuda externa ¿Qué es? Crecimiento De la deuda No Es el sector Ah Por sector Por sector Claro La que más crece La deuda De la inversión Extranjera Directa ¿Sí? La deuda O sea Que Pero no solamente Crece la deuda Sino que crece El stock De inversión Extranjera La siguiente La deuda externa De inversión Extranjera Ese es el crecimiento Aquí está en términos Absolutos Ya está en términos Relativos Este es el stock De inversión Extranjera Las cifras Esas son 282 mil Millones Es igual que Es mayor que El producto Interno El producto chileno ¿Y cómo crece eso? Porque llega El nuevo flujo Y gran parte De esos flujos Es pura reinversión Pero además Lo que están Las empresas Que están Al interior Revalorizan Las maquinarias Los equipos Los bus Y todo Y va creciendo Y va creciendo Bueno Entonces Es más grande Que el fin En Chile ¿No? ¿O no? Ah, sí Ese es el stock ¿Sí? Cuenta Cien dos ¿Ven? El otro Comparado con América Latina Mira, Chile 103 Bueno, Argentina Solo 15 Pero tiene otros problemas Brasil 43 48 ¿Qué es un millón? ¿La otra? ¿Este es el último? ¿O no? ¿La otra o no? A veces ya Yo tenía este Este es el último No, la otra estaba No Lo que pasa es Siguiente Miren Si ustedes suman El stock Probablemente capital Que iguala el producto Es el menos Y suman la deuda externa Corrigiendo algunas cosas Porque la deuda externa En parte puede estar reflejada En el stock capital Una cosa Pero eso es mucho más Que la inversión Que se hace a nivel nacional ¿Y la inversión qué es lo que es? Es el excedente O las ganancias Que se reinverten en el país O sea, gran parte de las ganancias Salen del país Esa es la ¿Sí? Por el pago de interés Utilidades Ganancias Amortización Depreciación del capital Todas las cosas juntas Más algunos Royalty también Que cobran ¿Sí? Los Royalty Por ejemplo De patentes Y cosas así ¿No? Entonces Es más grande De eso El valor que salve Es mucho mayor Que la inversión En maquinaria En equipo En los sectores En construcción Toda la inversión Que se hace en Chile Eso que pasa en Chile Pasa también En América Latina En menor grado ¿Sí? Por lo tanto La economía chilena Está condenada ¿Sí? A no crecer Y se crece Va a ser Porque va a seguir Reproduciendo Este sistema ¿Sí? Pero con bajo crecimiento Así termina el trabajo Entonces Bueno Me salté varias cosas Hay varios trabajos nuestros Que están publicados En Claxo La idea es De Irse de la teoría De la dependencia Hasta la economía mundial Para volver De la economía mundial A América Latina Y terminar en Chile Y en Chile Analizar El COVID Y los recursos naturales ¿Sí? Eso Está en los documentos Y se pueden Se pueden Subir y estudiar ¿No? Eso es Gracias Te haría para que Alcázar Te haría para que Te haría para que Gracias Te haría para que Te haría para que Subtitulación Yo